El miércoles 25 de diciembre, Teleantillas te da un regalo de películas. Inicia a la velocidad del trueno con Bolt para llegar a la inmensa sabana y encontrar al Rey León. Continúa la aventura, Rey León 2. El bosque te recibirá para presentarte a todos sus amigos salvajes. Apresúrate a rescatar a los 101 dálmatas y vuela por los aires del mágico mundo de O. Termina el día cocinando con el super chef, Ratatouille, antes de revivir al colosal Titanic. Quedarte en casa será lo mejor de tus vacaciones navideñas. Por Teleantillas, eres tú.